Con la misma devoción, le imploro a mi San Juancito, derramé su bendición Llamé tu bendito nombre, rinconcito de mi patria Un hijo tuyo te canta, ¿cómo estás mi tierra santa? Un hijo tuyo te canta, ¿cómo estás mi tierra santa? De tierras lejanas vengo, tan solo por conocerte Y tus entrañas me brindan, gran amor fraterno y fresco Y tus entrañas me brindan, gran amor fraterno y fresco Con la misma devoción, le imploro a mi San Juancito, derramé sus bendiciones para el bien de sus pueblitos Tus tres cerros simbolizan, dulce encanto provincial Y tus hombres y mujeres, nobles humildes y hermanos Tus tres cerros simbolizan, dulce encanto provincial Y tus hombres y mujeres, nobles humildes y hermanos Aunque quita y el chungral, cuidan su pueblo natal Sin chinelas, sin igual, por amor y bienestar Ya me encantó de mi patria, que valiosa es tu amistad Grandiosa hospitalidad, de dicha y felicidad Aunque quita y el chungral, cuidan su pueblo natal Sin chinelas, sin igual, por amor y bienestar Ya me encantó de mi patria, que valiosa es tu amistad Grandiosa hospitalidad, de dicha y felicidad Grandiosa hospitalidad, de dicha y felicidad